¡Suscríbete al canal! Muy probablemente estos hayan sido los últimos pasos que él haya recorrido. Después de que llegue al final, si Dios me lo permite, jamás vuelvo a pasar por aquí. Jamás. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que esto se reparen. No somos un daño colateral de esa guerra estúpida que está implementada en nuestro país. Nuestros hijos tienen un rostro. Tienen una familia. ¡Que vivas se nos llevaron! ¡Vivos se nos llevaron! Los logros de esta caravana no nos van a llevar a una solución de magia. Si no hacemos algo ahorita, puede seguir de por vida. No estamos buscando un perro. Estamos buscando a nuestros hijos. Por eso estamos aquí. Se pide el apoyo al FBI. Toman las muestras de ADN. Hace más de tres meses, hasta el día de hoy, no he recibido los resultados. Porque ellos sí saben quién eres tú. Y tú no sabes quiénes son ellos y eso da mucho miedo. Entonces el rostro de miles de madres que estamos dando a sus hijos o a sus esposas. Tienen que ayudarnos a luchar porque tenemos que encontrar a nuestros padres. Son sentimientos encontrados. Tenía todavía la esperanza de que mi hija pudiese estar viva. Adentro, Gracias por ver el video.